Gracias que están conectadas. Vamos a dar un minutito en lo que dan las ocho de la noche para comenzar la clase y que se incorporen los compañeros. Ok. Ok. Now you see my screen. Ok. So we are ready. Estamos listos. Son las ocho en punto. Gracias que están conectadas. Hi Wendy. Welcome. Gracias. Wendy, Blanca, Arely, Guadalupe. Welcome. Gracias que se están incorporando. Vamos a comenzar a la clase de ahora. Déjenme verificar. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Y el sonido todo bien. Hi Elizabeth, welcome. Sí. Vaya, perfecto. Hi teacher. ¿Cómo está? Ah, mire, la veo con nuevo look. Qué bonito le queda. No, solo me peiné. Ah, no, pero le queda bien bonito. Bueno, miren, gracias que se están incorporando. Vamos a comenzar. Felicidades a todos los que terminaron la plataforma. Ese era uno de los requisitos importantes para que ustedes tengan su certificado. En la clase de ahora, fíjense que nos vamos a enfocar en dos cosas específicamente. En este caso, vamos a enfocarnos en aclarar ciertas dudas. En aclarar ciertas dudas respecto de cómo se dice la hora. Porque en la plataforma ustedes contestaron correctamente cuáles eran las respuestas. Pero hay diferentes opciones para decir la hora. Entonces, vamos a practicar un poco y vamos a hacer ejercicios adicionales de los que están en la plataforma. Los vamos a hacer entre todos. Además de lo anterior, vamos a aprender cómo se dan direcciones o cómo se pregunta una dirección en inglés. Ya sea que nosotros querramos saber a dónde está algún lugar o que nos estén preguntando y a nosotros estar capacitados para poder contestar correctamente. Por ejemplo, si usted quiere decir a dónde está el lugar donde usted trabaja, a dónde está algún negocio del cual usted también trabaja. Entonces, eso nos va a servir para esas situaciones y cualquier otra. Entonces, vamos a enfocar en esta sesión en dos temas principales. Entonces, hasta acá, enfoquémonos en el primer tema. ¿Cómo decir las horas en inglés? Para esto tenemos que recordar cuál es el vocabulario que aprendimos por allá de la segunda semana del módulo en cuanto a las horas. Hi, Rimsky. Welcome. En cuanto a las horas, es decir, más allá de las horas, los números. One, two, three, four, five, hasta diez. Desde cero hasta diez y luego en adelante. ¿Por qué? Hasta sesenta principalmente. ¿Por qué? Porque la hora pues tiene sesenta minutos y en todo caso las horas puntuales serían del uno al doce. Entonces, tenemos que recordarnos sobre esos números. Respecto de la pronunciación del número del uno al doce y hasta el sesenta por la cantidad de minutos y horas, ¿a alguien le surgió duda de cómo pronunciar alguno de esos números en específico? ¿O todo bien? Hi, Guillermo. Welcome. Vaya, todo bien entonces. Good evening. Hi, good evening, Guillermo. Entonces, si no hay duda respecto de la pronunciación de esos números, comencemos a practicar las diferentes opciones para decirla ahora. Acá he retomado los mismos de la plataforma para no generar confusión con nuevos ejemplos y que practiquemos los que ya conocemos y con los que nos sentimos familiarizados. La primera opción es decir la hora específica agregándole o clock. Es decir, it's, pronombre it, verbo to be, is, pero de la forma contractada. It's y luego el número. Acá puede ser one, two, three, four, five, hasta la doce, que serían las doce opciones de números. It's one o'clock. It's three o'clock. Cualquiera de esas opciones. Practiquemos la pronunciación. It's one o'clock. It's one o'clock. Perfect. Ahora cambiamos el número, que ahorita son las ocho. It's eight o'clock. It's eight o'clock. Excellent. So, in this case, we have different options to give the time to the person that is asking us for the time. The first option is to add o'clock at the end of the expression. So, we can choose between the 12 different hours that we have. It's one, two, three, four, five, six o'clock. Ahora, veamos la segunda opción que tenemos disponible. It's one, two, three, five, o'clock. Five, six, seven, eight, nine. Acordémonos qué significaba el o. Era una opción para el cero, ¿verdad? Entonces, teníamos zero o podíamos decir o. Cuando aprendíamos las cantidades, podíamos decir two, oh, five, doscientos cinco. Two, zero, five. Entonces, en este caso, si vamos a utilizar el it's one, two, three, el número que sea, o. Y luego otro número, acordémonos que las opciones serían hasta el nueve. Porque a partir del diez ya no sería oh ten, sino que sería ten en adelante. El oh es cuando el número sería del uno al nueve. Cero uno, cero dos, cero tres. Por la lógica que el cero es para complementar una parejita de números que es cero uno, cero dos, cero tres. Entonces, esta opción es it's one, it's two, oh, six, oh, nine. Respecto de esa opción, ¿todo claro o hay alguna pregunta? Todo claro, excelente. Entonces, practiquemos pronunciación. Ahorita son las ocho y siete. It's eight, oh, seven. It's eight, oh, seven. Perfect. Thank you. Thank you, America. Now, imaginémonos que serían, ya cambió el reloj y son las ocho y nueve. ¿Cómo sería en este caso? It's eight, oh, nine. It's eight, oh, nine. Beautifully. Excellent. Thank you. Entonces, tenemos esa segunda opción. Ahora, tenemos otra tercera opción. Podemos decir, it's five. Menciona el ejemplo, after one. Es decir, traduzcámoslo a la hora actual, las ocho y ocho. It's eight after eight. Es decir, estamos dando la cantidad de minutos después de la hora específica que es. Es decir, la cantidad de minutos luego de la hora principal. It's nine after eight. Ayúdenme con la pronunciación, practiquemos. It's nine after eight. It's nine after eight. It's nine after eight. After eight. Exacto, after eight. So, until right now, we have studied and practiced three options. It's one o'clock. It's one oh five. It's five after one. Ustedes pueden preguntarse, ¿y cuál utilizo? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más recomendable? Con la que ustedes se sientan cómodos. Si ustedes sienten que se van a confundir al utilizar la tercera opción por mencionar algo, ocupe la primera. Ocupen la segunda con la que ustedes se sientan más cómodos. Lo importante es tener claros los números. Es decir, no por decir quince, vayamos a decir cincuenta. En lugar de fifteen, vayamos a decir fifty. Eso es lo más importante. Tener claros los números y tener claridad respecto de cómo se pronuncia cada una de las cantidades. Para que cuando la estemos expresando a la persona que nos pregúntela ahora, se la digamos correctamente. Eso es lo importante. Continúan los ejemplos. It's one fifteen. Tal cual. Guillermo, ¿nos quiere comentar algo? No. Creo que se le activó el micrófono entonces. Entonces, continúen los ejemplos. It's one fifteen. En este caso, no se dice minutos después del número. Perdón, repítalo, por favor. Perdón, es que la señal creo que está mal. En este caso, no se dice minutos después del número. Ah, gracias. Vaya, Guillermo está preguntando que si no se dicen los minutos luego del número. En los ejemplos que plantea la plataforma, no, no se dicen. Sin embargo, hay opciones para hacerlo. Ustedes pueden decir, It's one o clock o It's one and fifteen minutes. Ustedes si quieren ser más claros cuando lo están diciendo, no hay ningún error gramatical, no hay ningún problema si ustedes lo hacen. Ahora, lo más normal, lo más común más bien, no lo más normal. Lo más común es que solamente se diga It's one fifteen. It's one thirty. Es como en español. ¿Y qué horas son? Las ocho y once. Entonces, lo más común es que no se mencione, Guillermo. Sin embargo, si usted lo hace, no hay ningún error. ¿Y en el gasto del after? En la opción de It's five after one. No, en ese caso ya se entiende que la primera parte que usted está mencionando, It's five after, son los minutos luego de la hora uno, dos, tres, cuatro, hasta el doce. Entonces, ya se entiende que lo que usted está haciendo referencia es a los minutos y luego va a ser referencia a la hora. Y acá no hay inconveniente si se pasa más del nueve, como en la primera opción. ¿Cómo así? Como por ejemplo, It's one of five, aquí no aplica la misma regla. Ahí puede ser cincuenta, cuarenta. Ah, entiendo. No, fíjese que acá puede ser cualquier cantidad. No aplica la regla anterior. ¿Por qué no aplica? Porque la regla anterior era porque utilizábamos específicamente el OU para hacer referencia a un cero. Entonces, esa era la única limitante de esa opción. Con esta segunda puede ser cualquier cantidad de minutos. Ah, de acuerdo. Gracias. Gracias a ustedes. Entonces, tenemos las otras opciones de cómo mencionar la hora. Fíjense que acá, si se fijan, es esta y esta otra son la misma. It's one fifteen. It's one thirty. Solamente han cambiado los minutos, pero es la misma opción para expresar la hora. Es decir, la misma expresión para decir quince minutos. A quarter, un cuarto de hora, después de la una de la tarde. Practiquemos la pronunciación. It's one fifteen. It's one fifteen. One fifteen. Thank you. It's a quarter after one. It's a quarter after one. Excellent. Ahorita son las ocho catorce. Digamos que son las ocho quince. Sería, it's a quarter after eight. It's a quarter after eight. Perfecto. Entonces, hasta ahorita, ¿cuáles son? Si yo quiero saber qué horas son. Síganme las diferentes opciones para decir que son las ocho y cuarto. A ver. A quarter after eight. Correcto. It's a quarter after eight. What other option? It's a quarter after eight. It's eight fifteen. It's eight fifteen o'clock. Es decir, nos aplican todas las que hemos mencionado, excepto it's eight o'clock, porque ya nos pasamos del nombre. Entonces, estas siguientes son lo mismo. It's one forty. It's twenty. It's twenty to two. A ver, detengámonos en esta. It's twenty to two. It's fifteen to two. Aquí lo ocupamos para decir, faltan diez para las ocho. Faltan veinte para las ocho. Faltan quince para las nueve. Uno no tiene esa expresión. ¿Y qué horas son? Faltan diez a las cinco. Entonces, usamos esta expresión. It's, si faltan diez para las cinco. It's ten to five. El tú no es el tú del número dos, sino que es esta preposición. T, T, O. Entonces, si queremos decir eso, faltan dos para las ocho. It's two to eight. ¿Alguna duda con esta última opción? No. No. Ok, súper bien. Con las demás son las que ya habíamos platicado. Five, it's one to ten. It's a quarter to two. Esto sería lo mismo. Solamente hemos combinado la expresión un cuarto, a quarter, con esta última. Faltan un cuarto para tal hora. It's a quarter to three. It's a quarter to nine. Entonces, hasta el momento, ¿hay alguna duda respecto de las opciones o estamos bien? Santos, hi, welcome. Estamos bien. Ok, entonces, hagamos los ejercicios. Estos son ejercicios adicionales. Veamos. Vamos a escuchar esta grabación y luego vamos a contestar las respuestas. Me dicen si lo escuchan, por favor. Conversación one. ¿Sí se escucha? Sí, ok. What time is the meeting? It starts at six o'clock. When is it over? It is over at seven thirty. Wow, so long. Well, it might finish by seven fifteen. Vamos a escuchar las cuatro conversaciones y luego lo vamos a volver a escuchar para ir contestando las preguntas. Conversation two. When is your first class? It is at eight thirty. Me too. When is your last class? My last class is at three forty-five. When does it finish? At five fifteen. Wow, so late. I know. Conversation three. Excuse me, what time is it? It is half past ten. I'm sorry, I don't understand. Oh, it is ten thirty. Oh, thanks. Half past ten means ten thirty? Yes, it does. So half past seven means seven thirty. Yes, you got it. Conversation four. When is the next bus? It is at quarter past eight. Eight fifteen? That's too early. I want to get a coffee. And when is the next one? The next bus is at quarter to nine. Eight forty-five. Okay, I can take that one. There is also one at nine fifteen. Hmm. Nine fifteen is too late. I have class at nine thirty. Don't miss it then. Okay. Vamos a volverlo a escuchar y ahora nos vamos a ir deteniendo. Conversación uno hasta la cuatro para responder las preguntas. Conversation one. What time is the meeting? It starts at six o'clock. When is it over? It is over at seven thirty. Wow, so long. Well, it might finish by seven fifteen. Okay, la primera pregunta es respecto de esta conversación. When is the meeting over? Opción uno. A quarter to seven, es decir, siete y quince. O half past seven. En la grabación nos estaban explicando que half past significa media hora después, es decir, ten and a half. ¿Cuál opción consideran que es la correcta según lo que acabamos de escuchar? When is the meeting over? A quarter to seven, half past seven. Can you repeat? La grabación. Yes, por favor, please. No problem. Conversation one. What time is the meeting? It starts at six o'clock. When is it over? It is over at seven thirty. Wow, so long. Well, it might finish by seven fifteen. Ok, opción uno, a quarter to seven. Veamos acá cuál es quarter to. A quarter to significa quince para las tantas horas. Half past seven. Half past seven. Half past seven. Ok. La pregunta de la segunda conversación. What happens at quarter to four? ¿Qué dijimos que significa a quarter to four? Un cuarto para las cuatro. Súper, excelente. What happens at quarter to four? Her class starts. Her class ends. Stop. Comienza. Ends, finaliz. Escuchemos. Conversation two. Hmm? What's up, Mike? When is your first class? It is at eight thirty. Me too. When is your last class? My last class is at three forty five. When does it finish? At five fifteen. Wow, so late. Wow, so late. I know. Opción uno, her class starts, her class ends. Opción dos. When is your first class? When is your first class? It is at eight thirty? It is at eight thirty. It is at eight thirty. La pregunta de la conversación tres es, What time is it? Half past seven, half past ten. Excuse me, what time is it? It is half past ten. I'm sorry, I don't understand. Oh, it is ten thirty. Oh, thanks. Half past ten means ten thirty? Yes, it does. So, half past seven means seven thirty. Yes, you got it. Okay, what do you think it could be the answer? Half past seven, half past ten. Half past ten. Correct, half past ten. Last conversation. The question is, What does the man want to do? Get the next bus? A coffee. ¿Qué quiere hacer el masculino que está hablando? Tomar el siguiente bus o tomar un café? Conversation four. When is the next bus? It is at quarter past eight. Eight fifteen? That's too early. I want to get a coffee. And when is the next one? The next bus is at quarter to nine. Eight forty-five. Okay, I can take that one. There is also one at nine fifteen. Hmm, nine fifteen is too late. I have class at nine thirty. Don't miss it then. Okay, what do you think would be the answer? Get the next bus or get a coffee? Get a coffee. Get a coffee. Okay, let's check the answers. Congratulations. All the answers are correct. Ahora vamos a hacer este ejercicio con la misma conversación. Tenemos que seleccionar las opciones de palabras respecto de la conversación. Si ustedes gustan, luego de la clase les puedo enviar más ejercicio para que ustedes individualmente puedan practicar. Conversación uno. Tenemos que encontrarle la lógica a la redacción. Aplicando las opciones de las horas. Esta es una pregunta. Is the meeting? What time is the meeting? Seven thirty is the meeting? Y las demás. ¿Cuál opción sería la correcta? What option do you think it could be the answer? What time? Aha. Excelente. Excellent. What time is the meeting? It starts at six. It starts at six o'clock. At six, correct? Because any of this, it doesn't, they don't make sense. It starts at six o'clock. When we sit. Estas traducciones, por si hay alguna pregunta, significan long, como que tardado. So, over, cuando se termina, by seven fifteen, a las siete quince, seven thirty, siete y media. Entonces, le dice, what time is the meeting? It starts at six o'clock. When is it? Long. Long. Over? Over. Okay. When is it over? It is over at. Recordemos, le decía las siete, seven thirty, seven fifteen. Aquí pusimos half past seven. Which is the same as seven thirty, right? Half past seven es lo mismo que siete y media. Sí, ¿verdad? Sí. Okay. It is over at seven thirty. How? So? Long. Long. So long. Well, it might finish by seven fifteen. Bueno, tal vez termina antes. Tal vez termina a las siete quince. Continuemos. Conversación dos. Traducciones. Cinco quince. Late tarde. A las ocho y media. Cuando es. Esto es das para preguntar. No. A ver. At. Reposición de un lugar. Class. Class. Última clase. When is your first class? Ah, excellent. When is your first class? It is. At eight thirty. Excellent. It is at eight thirty. Me too. When is your? Last class. Last class. Excellent. When is your last class? My last class is? At. At. Excelente. At three forty-five. When? That's. When. When does it finish? At. Five. 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 Ah, excellent. Five fifteen. A quarter after five. Wow. So. Late. Late. Okay. Wow. So late. I know. I know. Yo sé. Okay. Conversation three. Excuse me. Disculpe. Traducción. What time? What time is it? Excuse me. What time is it? It is. 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 Half past ten. Ah, yeah. It is. Half past ten. I'm sorry. I don't. Understand. I don't understand. No. Disculpe. No entiendo. Oh. It is. Ten. It means. Oh. It is ten thirty. Correct. Oh. Thanks. How? Half past. Ajá. Half past ten means ten thirty. Yes. It. It's got it. It does. Got it. Yes. It does. Yes. Yes. Half past ten. Half past ten. Got it. Got it. It means. Means. Es. Significa. No te escucho hija. It's treinta. Que si a las nueve vas a estar. Yes. So, half past seven. Eh. Meeting. A ver. Correcto. Means. So, half past seven means seven thirty. Yes. You got it. What the fuck do you? Ok. Última conversación. Conversación 4. Acá arriba las opciones. When is the next bus? Bus. 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 Thank you. Bus. When is the next bus? Es decir, si se pregunta a qué horas pasa el otro bus. When is the next bus? It is at? Quarter to nine. Quarter past nine. Quarter past eight or quarter to nine? Quarter past eight. Okay. It is at quarter past eight. Eight fifteen? That's too early? Too early. Okay. That's too early. I want to get a coffee. And when is the next one? Ajá. And when is the next one? The next bus is at? Nine fifteen. Nine fifteen. Eight forty five. Okay. I can. Apeno era nine. I can. I can. I can. I can. I can. I can. I can take. Take. Ajá. Entonces corrigamos. Quarter to nine. The next bus is at quarter to nine. Eight forty five. Okay. I can. Take. Take that one. There is also one at. Nine. Nine fifteen. Nine fifteen. Nine fifteen. 9.15 I It's too late It's too late Ok 9.15 It's too late I have class at 9.30 Don't Don't miss Don't miss it then Entonces No hayas a perder Ok, entonces Veamos Congratulations everybody All the answers are correct Entonces ya queda claro O quedan aclaradas las dudas Respecto de las expresiones De cómo compartir la hora Cómo preguntar Qué hora es Si alguien tuviera alguna pregunta Me la comenta por favor Para poderles apoyar No, ok So Yes Buenas noches Perdón por la interrupción Solamente quiero disculparme Por la hora que me estoy conectando Pero últimamente Se me ha estado complicando El trabajo Pues estamos en temporada ¿Verdad? Fin de año Prácticamente Y se me es difícil Pero Quiero comentarle Que voy a hacer Hasta lo imposible Pues para ponerme al día De hecho Ahora estuve ahí Practicando bastante Durante el día Y si no me equivoco Le mandé un mensaje A su teléfono personal Explicándole el caso ¿Verdad? Pero quiero que sepa Que le voy a estar echando ganas Gracias Juan Don't worry Le agradezco Que lo haya comentado Y pues Apreciamos Que todos estén Haciendo el esfuerzo De conectarse Si necesita apoyo Para algún tema Sabe que Con gusto Le respondo Tal vez no en el momentito Momentito Pero sí le respondo Para poderle apoyar Y gracias Que nos lo expresó Gracias a usted Con gusto So Let's move forward To the next topic We were saying At the beginning Of the class That we're gonna study How to get directions And how to express directions Dijimos que íbamos a practicar Cómo decir Cómo llegar a un lugar Y cómo dar direcciones Cómo preguntar Si es que nos encontramos Desorientados O perdidos Con Waze Google Maps O todas esas aplicaciones Para que nos digan Cómo llegar Tal vez Esto no sea algo Muy común En algunas ocasiones Pero siempre Bueno Aprender Para evitar Cualquier situación Entonces Sobre todo Cuando No nota señal El celular No andamos internet Entonces Pues es importante Saber cómo expresarnos En estos casos Tenemos Dos Escenarios El primer escenario Es Queremos saber Cómo llegar a un lugar Y el segundo escenario Es Alguien nos está preguntando Y le tenemos que explicar Cómo llegar a un lugar Entonces Centrémonos En el primer escenario So we have two scenarios We need to know How to get to a place And the second scenario Is Somebody is asking us How to get to a place So we're gonna start With the first scenario How to get directions Because we're lost El primer escenario Es Cómo tener alguna dirección Porque estamos perdidos O no nos ubicamos Entonces Estas son algunas opciones Que ustedes pueden utilizar Para preguntar Por direcciones Por ejemplo Usted le dice I'm lost Usted le puede decir Forma larga I am lost Forma contractada I'm lost Estoy perdida Y le puede decir Excuse me I'm lost Could you please help me find Le puse a San Salvador Pero puede ser cualquier lugar Entonces Practiquemos pronunciación El escenario es que Usted quiere decir Que está perdido Vamos haciendo pausas Excuse me I'm lost Excuse me Excuse me I'm lost Could you please help me Could you please help me Find San Salvador Find San Salvador Find San Salvador Perfect Acordémonos que aquí estamos diciendo Con tono de preocupación Excuse me I'm lost Excuse me I'm lost I'm lost Correct Excuse me I'm lost Excellent Lo importante es Lo diga rápido Lo diga en espacio Decirlo claro Para que la otra persona Le entienda Que usted está perdido Gente de escenario Es mi primera En la ciudad May I ask you A question May I You ask One more time Don't worry Vamos a repetir la pronunciación Acá le está diciendo usted Disculpe Le puedo hacer una pregunta May I Ask you May I ask you May I ask you May I ask you A question May I ask you A question Excellent May I ask you My My first time In the city This is my first time In the city Excellent Excellent Imagínate Imagínate este escenario Yo llego donde Alicia Le puedo hacer una pregunta Es mi primera vez aquí Ese es el escenario May I ask you May I ask you A question May I ask you A question A question This is my first time In the city This is my first time In the city Ahora Siguiente escenario Usted quiere preguntarle Cómo llegar a un lugar Tal cual Usted le pregunta Excuse me How do I get to San Miguel? Excuse me How do I get to San Miguel? Excelente Si usted quiere ir a Puede poner el nombre De un establecimiento Si usted quiere ir Díganme el nombre De un local Cualquiera Galerías By a galería Excuse me How do I get to galerías? Excuse me How do you get to galerías? No Sería Just a suggestion Sería How do I get to galerías? How do I get to galerías? Excelente Porque si decimos How do you get? Ahí estamos cambiando Lo que queremos decir Ok How do I get to galerías? Excelente Carmen How do I get to Y el nombre del lugar? How do I get to Ahora Una simple sugerencia Cuando ustedes estén preguntando El nombre de un lugar No necesariamente lo tienen que traducir al inglés Y es un lugar en español O en otro idioma Ustedes díganle el idioma original No necesariamente lo tienen que traducir Por ejemplo Si es el nombre de un establecimiento Si quieren ir a Ya no existe Génesis Pero si ustedes quisieran ir a Génesis Ustedes dicen Génesis No tienen que traducirlo A eso es a lo que me refiero Luego Ahora aquí ustedes preguntan lo mismo ¿Cuál camino tomo para llegar a? El escenario es el siguiente Disculpe que lo interrumpa Santos ¿Cómo llego a tal lugar? Entonces es Sorry to bother you Sorry to bother you But 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 Which way to Which way to Which way to Taquería Taquería Pero Aquí usted le pone el que necesite Sorry to bother you But Which way to Y el lugar Sorry to Back to But Sorry to bother you But Which way to Taquería Ahora Let's practice one more time This word Bother 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 Notice that It's not the same as brother Notemos que no es lo mismo que brother 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 Es hermano Mother Es molestar Es como Disculpe que me molesta Sorry to bother Sorry to bother you You And You You Continue Disculpe Siga Siga Me puede ayudar con la pronunciación de dice But What Ahí me Sí, claro, claro Vamos palabritas por cada una But But Which Which Way to Way to Y el nombre del lugar Way to Thank you You're welcome Díganme un lugar para ponerlo de una vez As you Way to Maurita Maurita Este es un restaurante, ¿verdad? Ok Entonces sería Sorry to bother you But Which Why to Maurita Sorry to bother you But Which Way to Maurita Correct And the last Suggestion For you to ask Into directions Is Can you help me find Me puede ayudar Encontrar Excuse me Can you help me find Metro Centro This is my first time In the city Ahora Excuse me Correcto Excuse me Excuse me Excuse me Can you help me find Metro Centro Can you help me find Metro Can you help me find Can you help me find Metro Centro This is my first time In the city This is my first time In the city This is my first time In the city Excellent Estas son diferentes opciones que ustedes tienen para preguntarle a alguien que les ayude a ubicarse a dónde llegar. Esas son direcciones en general. Ahora, tenemos que aprender qué significa, porque usted ya sabe cómo hacer la pregunta, pero tenemos que aprender cómo se dan las respuestas, porque si no, vamos a tener dificultad entendiendo lo que nos están explicando. Entonces, acá esto es lo que tenemos que aprendernos. Con gusto les comparto esta imagen en WhatsApp. Ahora, si nos dicen, siga recto, siga derecho. Go straight. Go straight. Go straight. One more time. Esta palabrita es con S al inicio. No con E-S. Straight. Go straight. Go straight. Go straight. Ahora, si le dicen, cruce a la derecha, turn right. Si le dicen, cruce a la izquierda, turn left. Le dicen, de una vuelta en U. You turn. You turn. You turn. One more time. You turn. You turn. Correct. Ahora, si le dicen, pase enfrente, siga. Go past. Go past. Go past. Acá ustedes van a, este es el escenario que le dicen. Siga recto de la gasolinera. Go past the gas station. Go past the gas station. Correct. Aquí, cross. Dícese. Cross. 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 Podría ser. Podría ser. Enfrente de. O cruzándose de. Across. 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 From. Next to. A la par de. Next to. Next to. Next to. Luego, en la esquina. On the corner. At the corner. On the corner. At 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 the corner. Now, la primera salida. O, por ejemplo, le dicen, go straight. Then take the first right. Take the first right. To be. Take the second. Take the third right. Dependiendo cual sea. Tome la primera, la segunda, la tercera, la derecha. O podría ser la izquierda. Take the first left. Take the first left. Correct. Y luego, estos son los redondeles. Round about. Redondel. Round about. Round about. Round about. Round about. At the round about. Take the first exit. El redondel, tome la primera salida. Tome la segunda, tome la tercera. At the round about. Take the second exit. At the round about. Take the second exit. Excellent. ¿Alguna pregunta respecto de alguna de estas referencias? Ok. Ahora si queremos decir avance una cuadra, avance dos cuadras. Acordémonos una vez más sobre los números. One, two, three, four. Y cuadras serían blocks. 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 Three blocks. Go straight. One more block. Entonces, cuadras, blocks. 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 Vamos a practicar. Usted. Hagamos un ejercicio. Explíquenos cómo llegar hasta su oficina, su trabajo, su casa, cualquiera que ustedes quieran practicar. Tenemos nueve minutitos para hacerlo y que algunos voluntarios lo comparten. Voy a estar por acá si tienen alguna pregunta, ¿ok? ¿Algunos voluntarios? Yo casi un poquito participo, chica. Si gustan unos dos, tres minutitos en lo que hacen las direcciones, yo les pregunto, Santos, how do I get to your work? Entonces, ya Santos me va a explicar. Ah, you need to go straight from Salvador, del Salvador del mundo. Go straight five blocks, then turn right, por ejemplo. Entonces, practiquemos. Y con eso tal vez van a ir surgiendo preguntas. Entonces, ¿cómo referencia puedo iniciar? Lo que usted puede hacer es, correcto, tome una referencia desde el punto de partida. O usted me dice, no, a esta persona yo me la encontré a cinco cuadras de mi casa. Entonces, yo ya le daba la referencia desde aquí. Pero si no está en ningún lugar, yo le pregunto, ¿y cómo llego a tu trabajo? Entonces, díganme el punto más cercano. ¿De la terminal de occidente? Tantas cuadras. O llegue, go straight until you see, hasta que usted vea la gasolinera Texaco, por ejemplo. Tome puntos de referencia y ya luego empieza a decir, Go straight ten blocks, then turn right, then turn left. T-shirt. Yes. Choose someone. Excuse me? Choose someone. Ah, que con alguien. Y ya terminaron. ¿Ya estamos listos entonces? I seem so. ¿Cómo estamos los demás? ¿Ya estamos listos? Ey, es la última semana, pero, pero como, a ver, no, no lo es, no sé si es mi micrófono, mi audio. ¿Estamos listos o todavía necesita un minutito más? Un minuto más. Bye. Un minuto y comenzamos entonces. Mucho. profesor 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 i'm sorry the microphone was turned off lo siento yes tell me can i can i say at the round about masferrer can i can i say that repita la expresión por favor i pass at the round about masferrer ah usted está tomando referencia del redondel masferrer correcto si yo quiero decir paso por redondel masferrer can i say i passed a round about redondel masferrer o is a proper name usted puede you can use the masferrer masferrer como punto de referencia pero no puede no sería conveniente que usted diga i pass ok si no usted puede decir i usted va en bus motorcycle ah ok i drive drive i ride drive el verbo manejar masferrer caraca se lo estoy escribiendo yes thank you um from the entrance from the entrance of chalchuapa turn turn left uh four blocks left turn right six blocks ok ok so me dijo o nos dijo de la entrada de chalchuapa tenemos que cruzar a la derecha cuatro cuadras yes yes y luego cruzar de nuevo seis cuadras yes excellent thank you algo que quiera agregar guillermo o ahi justo damos con el lugar ahi exactamente y que vemos a la par what is next to it y si um habrá algún árbol alguna tienda um next to the 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 tienda ah ok ok vaya gracias thank you quien mas esta listo yo thank you ok from la gran vía mall i walk one block past a round about ajá y hasta ahí ah ok so from the la gran vía you go straight until the roundabout yes and then do i need to take the first second or third exit a one a walk one block i need to walk one block yes ah excelente to get to multi plaza no la gran vía ah para llegar ya yo pensé que estábamos partiendo de la gran vía disculpe le había entendido mal si así es ah ok ajá entonces para llegar a en mi trabajo ah excelente ok en multi plaza no en la gran vía está siempre pero está como al final ah tiene razón ok so from la gran vía you go you look for a roundabout take the first exit and then you look for Banco Proamérica excellent thank you one last volunteer un último voluntario en honor a que es el último lunes a ver yo eso elisabeth thank you eso lo que no yo lo hice en manera my word is far soy a pango to the corner of nine metro centro stage next to cinema ok so it's next to cinema ah excelente entonces un punto de referencia que yo busco y está a la par de eso excelente la felicito thank you elisabeth bye entonces vamos a desconectar ahorita los que no participaron ahora por alguna razón podemos comenzar mañana con ustedes si les gustaría enviar a más practican más ejercicios para que practiquen me dicen y yo con gusto se los envíen ah ok ah ok thank you good night everybody good night teacher good night test good night good night good night good night good night good night Gracias por ver el video.